Dany mira dónde estamos, estamos en un corner acá, que es como lleno de food trucks y espacios para comer y comida muy rica, que quiero ir a ese que está allá atrás, ¿vamos? ¿A cuántas cuadras del Airbnb? Estamos en el lado del Airbnb, el Airbnb está ahí, mira, edificio alto. ¿En qué piso estamos, Max? En el 49, una vista a todo Toronto, el skyline completo, así que ahora vamos a comernos un par de... Una cosa en cada local, tacos, comida india, un poco de todo vamos a comer, así que vamos, ahora, vamos a comer. Es un barrio con distintos tipos de comida, se queda a una cuadra del hotel, helados, kitchen de karma, me imagino de la India, luta libre, bueno, hay varios locales. Nosotros vamos a acabarnos ahora con la comida brasileña, acabamos de comer, encontré comida, ahí también, mi querido Marcel, mi queridísimo Max. ¿Qué vas a pedir? Háblame. Voy a pedir varias cosas diferentes para mí. No, se va a pedir más. I want like spring rolls. Seafood. Ok, the seafood. Mira Dani. ¿Qué es eso? Nem, vietnamitas. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es esto? ¿Es un cuente? ¿Será un avión? ¿Volará? Hácelo, volará. Esto es una masa rellena con pollo y queso crema brasileño. No, mal. Como un pan de queso, pero relleno de pollo frito. A verlo así, a verlo así. Mira, mira. Oh, esto es bueno. No. Otra. Hola. ¿Puedo comprar ese curry con arroz? ¿Puedo comprar? Sí, por favor. Esto que me acabo de pedir es un curry de pollo con arroz. Pero esta salsa es la salsa más picante de todo este lugar. El desafío del sabor. Sí. A ver cuántas veces pica. Tal vez pica toda la semana. De picador por día. Oye, asesino. ¿De qué tengo miedo? Mamá, te quiero mucho. ¿Está picante? Está picante, pero está rico. ¿Es lo que estás haciendo esta mujer o no? Abajo eso hay una cucharada aquí. Oye, dame arroz blanco, por favor. El pollo está exquisito, man. Bajón de locos. En vez de matar la pizza, vamos a meter el taco, pero en versión pizza. Sí. Hola, hola. Hola. ¿Te puedo pedir una pisadilla? Sí. ¿Qué nombre es? ¿Cuál es? Juan Pablo Prado Vázquez. Juan Pablo Prado Vázquez. No sé cuántos años están acá. Yo específicamente, yo tengo tres meses aquí. ¡Ah! ¡Buenitos! ¿El nuevo? Sí. Como nosotros, llevamos tres días. Sí. ¿Y son de Chile? Sí. ¿Sí? Ah. Sí. ¿Reconociste el acento? ¿Aquí no te queramos de Chile? El acento, sí. Bueno. El de los 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 de los. El de los de los de los de. Thank you. Listo. Gracias. ¿Le digo cómo que se me hace conocido usted? ¿A mí? ¿Yo? Sí. Es muy famosa. Es que yo antes veía un programa en Chile, o sea, que era muy famosa. ¿Eres tú? Sí, sí, lo sé. ¿Eres tú? ¿Sí? Sí. Ella, sí. ¿De verdad? Sí. Ponte, 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 si la foto es contigo, si tú eres la famosa. Sí. Estáis grabando, ¿no? Menos mal, ya. Trabajemos, avancemos, por favor, gracias. Ya, déjame a usted de esta weá, con la chucha, weón. Me estáis desesperando. No puedo seguir así. Renuncio, weón. Chao. Dani, esto lo quería probar hace mucho rato. Lo veía en Instagram y se me hacía agua la boca. Se llama pisadilla. Una pizza hecha taco. Con un caldo de birria. Oh, qué complicado. Ya, sí. Hazme una mesita. Eso, bolsillo, teléfono. Yo te puedo ayudar. ¿Sí, no? ¿Se te cae? El teléfono la voy a... Bolsillo, corte. No, gracias. Puta, me diste vuelta todo el caldo. Mira esto, po. Ya, bueno. Bueno, la pizadilla. Mira el queso. Mira. Oh, dramático. Dramático. Oh. Eso se agarra así. Se lo pone este olio. Del ladito. Se lo pone este olio. Que quede bien mojadito. ¿Es picante? Picante. No. Sin palabras. Sin pa. Sí, sin pa. No, esto se pasó. Que se le puede echar un poquito el limón o no. Yo ya no puedo comer más. No, que no. Tengo la barba asquerosa. Taco. Carne. Deshilachada. Cocinada con chipotle. Tiene cebollita. Cilantro. Espérate. Perdón. Pero es que estoy inspirado contándote esta maravilla y tú me cortas la inspiración con el ají. Ya voy a hablar del ají. Este es el caldo birria. Un caldo de carne cocinado por muchísimas horas. También picante. Vamos a ver qué tan picante está. Le ha sido toda la buena suerte. Sí, muchas gracias. Nos vemos al otro lado. Vamos, vamos. Y este es el desastre exquisito de la comida. Me encanta. Mira esta imagen. No se ve muy apetitosa, pero no sabe lo rico que está. Estamos en Dailo. Y aquí nos están haciendo dos cócteles con Pisco Diablo en Toronto. Adiós. Diablo. Diablo Pisco. I wanted to showcase the spirit. So we paired it with a brand or a cognac because it's a similar to brandy and pisco are both cognacs. A little bit of white cacao for sweetness. But I wanted to keep it fresh and simple until you can actually taste the pisco. What's your name? Rachel. Thank you, Rachel. You're welcome. Like a friend. So what are you doing? Well, so I'm making a cocktail with the pisco. I made an avocado pit bourgeois. So an avocado syrup. Okay. A little bit of lime juice, salt, a rose. Wow. So really, again, floral. Yeah, really floral. It really worked well and bring out the natural notes of the pisco. Here we go. Cheers. Thank you. Thank you. My job is to give frills. Goosebumps. Yeah, yeah. You're going to be my friend? Absolutely. We're already friends. Yeah, yeah, yeah. We got this. Or you can just marry me, you know? Oh, there we go. There we go. There we go. Caminamos como, como. Como Kung Fu. De Geova. De Geova. De Geova. De Geova. Tocamos fuerte, fuerte, fuerte. No, vale. Caminamos, pero en verdad, Yuri, ayer hicimos 15K. ¿En serio? Dale. Como hueones, porque caminamos todo el día. Caminamos todo el día. Estamos muertos.